Los humanos andamos en la ignorancia como andamos en una noche cerrada sin luna, tanteando. Es así como andan hasta los más genios de la ciencia, de la física, de la química, de la astronautica, de lo que se le ocurra. Todos están a los efectos de descubrir cómo son las cosas a oscuras. Y no pueden, no podemos, hacer nada si no es por tanteo, por ensayo y error. Parece tan precario y sin embargo es así. Si uno ve las cosas que puede hacer un animalito cuando quiere lograr algo, que se da la cabeza contra la pared, insiste, insiste, a veces se los filma. Porque no deja de ser divertido, pero ¿cuál es la diversión de ver el animalito que insiste con algo hasta que al final lo logra? Nos está representando a nosotros. Es esa la gracia de ver el animalito perseverante, pobre, que al final lo logra no se sabe cómo. Porque ahí parece más humano que nunca. Entonces, yo digo, a nosotros nos preocupa mucho el abandono, ser despenestrado. La palabra despenestrar, etimológicamente, viene del francés, me parece, que es tirar por la feneta, ¿no? Tirar por la ventana. No, esto sirve. Antiguamente se hacía eso, ahora en algunos barrios ricos también tienen la basura por la ventana. Cuidado. Entonces, despenestrado, quiere decir echado, expulsado. La pena más grave que se le daba a los ciudadanos en la antigua Grecia, siglo V a.C., era echarlo de la ciudad. No había peor condena que el destierro. Si será grave. De a poco lo hemos ido metabolizando y parece que no es tan grave, pero sí es grave. Entonces, yo digo, ¿cuál es la causa que uno habitualmente asocia con abandono, con expulsión? Mala conducta, ¿verdad? O sea, uno a veces siente cuando es educado y los padres ya no saben qué hacer con nosotros, entre otras cosas por su incapacidad, pero ellos no lo admiten. Entonces, cuando uno, pequeñito, no sé, cuatro años, le dicen, sí, pero si no te portás bien, te voy a echar y te vas a ir de acá y cosas por el estilo. O te vas a quedar, yo qué sé, en la calle. No sé, amenaza que para el adulto parece que fueran caramelos, pero para el niño es prácticamente una ametralladora, ¿no? Que así lo está, por fusilar al niño. Pero nosotros no nos damos cuenta y lo decimos. Y es así que, este, puede ser que en algunas químicas mentales exista esta transacción. Bueno, pero hay un lugar del que nunca me van a echar por mala conducta. Nunca, nunca me van a echar, que es la cárcel. Si yo quiero asegurarme un techo, si yo quiero evitar la despenestración, si yo quiero evitar la expulsión de cualquier tipo, si yo quiero evitar el máximo castigo griego antes de Cristo, si yo no quiero el destierro, me tengo que meter en la cárcel, tengo que conseguir un pase para... ¿Cómo se hace? Ah, mire, delinca y está adentro, así, no tenga ninguna duda. Ah, ¿sí? Ah, y más o menos por cuánto tiempo sería el contrato y depende de lo que robo. No, si mata a alguien ahí, que se va a quedar un buen tiempo. Ah, bueno. Ya está, ya entendí, ya entendí. Tengo que portarme mal afuera para asegurarme que adentro no me van a echar por mala conducta. Tanteado así, seguro, usted lo más probable es que haga el sentido común y vea que no encaja con nada lo que le estoy diciendo. Pero piénselo sí en el sentido común. Tómese un momento de aparte, enciérrese en el baño que nadie... Y piense, no habrá personas, no usted ni yo, o sí, no sé, que busquen un lugar del que seguramente no lo van a expulsar. Porque esa es otra cualidad, entre comillas, que tienen las cárceles. No nos expulsan por mala conducta, que es el problema que tenemos muchas veces en nuestros hogares, en nuestra familia, entre nuestros padres. Yo tengo miedo que mis padres me hagan esto. Por lo tanto voy a la cárcel porque ya sé que... No sé, no son mis padres, pero mejor, así no me echan. Esta lógica puede existir en la cabeza de alguien muy angustiado con amenazas de expulsión, de defenestración, de destierro. Es lógico pensar así, aunque nunca se lo va a reconocer, claro.